Y ahora chicos, os contaré toda la verdad sobre la noticia de Fortnite por pedir a Skins en la calle Chicos, en este vídeo vamos a responder las preguntas más salesantes de mí Pues nada chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas Hombre, no va a ser un... home tour, ¿no? si voy a responder preguntas Antes de todo chicos, deciros que estoy muy, muy, muy constipado El otro día hice una encuesta en Instagram pidiendo dos preguntas para un preguntas y respuestas Que por cierto, mi Instagram lo tenéis ahí para participar en la tarjeta de 10 pedazos de huracos Tenéis que seguirme, o sea que todo el mundo va a seguirme, ¿vale? Vais a ganar 10 pedazos de euros en pavos Os habéis vuelto locos, me habéis dejado más de 500 preguntas Y en este vídeo vamos a responder las 20 preguntas más duchas Chicos, si queréis que se me quita el resfriado, por favor, 5.000 likes, ¿vale? 5.000 likes y se me quita el resfriado, por favor Para que me ponga bien, muy contento, no olvidéis utilizar el código XARTAMIUSX en la tienda de Fortnite Estamos a una persona de las 4.000, una maldita locura O sea que si quieres apoyar a mi canal y a mí, serías el puto amo poniendo ese código Suscribiros al canal, con la campanita súper importante, con la campanita Dale like, yo soy D'Arta, vamos a pasar a responder esas preguntitas Para hacer preguntas y respuestas nos vamos a ir a una partida en solitario Y por cada persona que mate, va a ser una pregunta respondida 3, 2, 1, let's fucking go Ahora, a tomar por culo de edificio ¿Muerto? A pico, pico, a pico, a pico, a pico ¿Qué me va a... me va a matar el a pico, no me lo creo Más lamentable, eh He fallado un montonazo de balas, tío Como se nota que es la primera partida del día Corre, 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 que tengo que responder las dos primeras preguntas Vale, la primera pregunta es de código ¿Cómo te llamas? Esto lo pienso decir en el especial... 100.000 Pero mientras, ponérmelo aquí abajo Ponerme por aquí abajo en los comentarios ¿Cuál creéis que es mi nombre de verdad? La segunda pregunta la hace Agus ¿Dejarías YouTube por los estudios? Por ahora no tengo pensado dejar los estudios Porque me va bastante, bastante bien Y soy muy clever O sea que yo, de momento, voy a seguir estudiando Y de chill Eh, ¿por qué no te venía una puta bala, tío? Highshot Muerto, 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 muerto Vale, chicos, perfecto La siguiente pregunta es de nuestro amigo Parroco ¿Cómo llevas la fama con tu edad? La verdad es que tampoco es que me considere muy famoso Pero la fama, de momento, la llevo más o menos bien Lo que sí que me toca los huevos es que la gente se piense que soy tonto Y se van a aprovechar de mí Pero bueno, eso yo creo que es algo natural Y de momento lo llevo bien ¡Vamos, vamos! ¡Sí, señor, chicos! ¡Lo matamos, tío! Ya me nos pregunta ¿Y qué youtuber te cae mal? Al youtuber que más sigo es Abazatak y a Creative Sergi Y el que más mal me cae, no tengo ninguno Pero sí que me da un poquito de asco el contenido que sube Maxi Vergas ¡Vamos! Por favor Por favor, dime ¡No! ¡Tío, salón! ¡Me cago en tu puta madre! El hijo de Ete nos pregunta ¿Algún día harás una quedada con suscriptores? ¡Quedada, quedada! No haré Pero sí que voy a estar en la DreamHack con unos amigos en Valencia La DreamHack es un evento de videojuegos que se hace en Valencia del 4 al 7 de Julio O sea que si alguien es de España y quiere venirse Pues yo estaré por ahí El iBot El iBot, Rubencito El iBot Leo nos pregunta Si no jugarías Fortnite, ¿a qué juego jugarías? Pues personalmente, si Fortnite no existiese Yo creo que jugaría al Rainbow Six que es un juego en el que era buenísimo O sea, yo te pillaba por ahí Y es que te reventaba la cabeza Muerto, Anónimo A tu puta casa La siguiente pregunta es bastante interesante Nos la pregunta Roman ¿Cómo fue tu primer beso? Pues fue muy romántico Fue increíble Ni de coña Fue así Así, con esta cara Sí, muy romántico todo Mira ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo que te he hecho, tío? Octava pregunta Nos la pregunta mi compañera Elena Un saludo desde aquí I love you ¿Te agobia la fama de YouTube? No es que me agobie Pero sí que a veces molesta Por ejemplo, cuando los chavales Pues empiezan a gritar por los pasillos Es como que Da un poco de vergüenza Pero No me agobia mucho, la verdad ¿Qué hace esa persona? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Perro pregunta ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de YouTube? Para mí lo mejor de YouTube Es que cada día me despierto Con un montonazo de comentarios positivos nuevos Y lo peor para mí Es cuando los chavales me reconocen por la calle Y se creen que son mis amigos o algo Que intentan tocarme Que intentan hacer de todo Que me vacilan Muertos chavales Perfecto tío Es que ¿Qué pasó hoy? La siguiente pregunta Es de Juanjo ¿En clase te dicen algo por el canal? Obviamente en clase Saben que tengo un canal Bastante, bastante Conocido Y nada más Que haya una nueva persona en clase De las primeras frases que le dicen Es Él tiene un canal Y yo Bueno, no hace falta que eso lo digáis ¿Eh? Cada otaku Cada otaku Cada otaku Que viene aquí Pilla Y ahora chicos Os contaré toda la verdad Sobre la anuncia de Fortnite Por pedir a Skins en la calle Este tema se ha repetido En cada comentario En cada mensaje de Instagram Arta ¿Te han anunciado los de Fortnite? Los de Pink Games Por grabar el vídeo De las Skins en la calle? La respuesta es fácil ¿Cómo me van a anunciar por ese vídeo? Yo no he hecho nada malo O sea, la gente se piensa aquí Que soy un delincuente O algo por robar dinero Pero es que yo no he robado dinero La gente que me ha querido apoyar Pues me ha apoyado Yo no he obligado a nadie A donar dinero O sea que No, obviamente No me han anunciado nadie Ni Fortnite Ni Epic Games ¡Oh! Dios mío La que te he pegado Por esta Kiltanen épica Hull pregunta ¿Código X Artameos X? Hull Eso no tendría que ser una pregunta Eso tendría que ser una afirmación Ya sabéis, chicos Todo el mundo A utilizar el código X Artameos X Para apoyarme Sabéis Si os gusta mi contenido Pues lo ponéis, tío Estaría súper bien, la verdad Os amo a todos los que lo ponéis ¿Qué pasa? ¡Madre mía! Un oscopo Otro oscopo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Imagínate que le doy otro oscopo Madre mía del amor hermoso Soy, es que soy el puto amo de repente No, para, 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 para Muerto Ah, me cago en tu puta Ya, tío Tecnología nos pregunta ¿A qué tienes miedo? Sinceramente, la única cosa que tengo miedo Es de publicar vídeo el lunes De hecho, este vídeo lo iba a publicar ayer Pero dije Hostia, ¿qué es lunes? A mí nunca me han ido bien los vídeos del lunes Entonces digo Paso de publicarlo el lunes Y después, Javi nos pregunta ¿Cómo te sientes al ver que te critican? Me siento normal Porque básicamente es una parte de YouTube Y cuando tú lo haces bien Pues Siempre van a haber críticas Es algo natural Yo lo entiendo Lo llevo de puta madre Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Que deleteaba Que deleteaba, tío Vamos a empezar con la primera de las cuatro kills Luchito nos pregunta La nacionalidad de mi padre Mi padre, al igual que yo Somos de Rusia Nico pregunta a la persona Que tengo yo a seguir La persona a seguir es Mi tete Fargo, vale Que también es un youtuber Eh, un saludo para ti Guapo, guapo ¡Que eres un guapo! ¿Qué dijo tu padre sobre el vídeo De que estabas pidiendo dinero por la calle? Nos pregunta Alex Pues mi padre reaccionó bastante, bastante bien Y dijo Hostia Este puede ser un vídeo viral Y yo dije Sí, papá Sí Y dijo Bueno Vamos a ver qué tal Y la última pregunta Eh Gracias por desconectarme el puto mando Chicos Y la última pregunta de este vídeo Nos la hace Zani ¿Tienes novia? Es algo que llevo muchísimo tiempo esperando en el canal Os voy a presentar a mi novia Ven Venga, no tengas miedo Ven Ven Que vengas Vale, vale Te cojo yo ¡Increíble novia! No, chicos Encontrar el amor de ella Es muy difícil Nunca lo conseguire Pero bueno, chicos Espero que os haya encantado este vídeo Si queréis que haga más preguntas y respuestas Tipo este estilo Me podéis dejar aquí abajo Vuestra opinión en los comentarios No olvidéis Darle like al vídeo Para que se me quede el puto refriado Utilizar el código Que quizás de Messi Que sea la tienda Suscribiros al canal Con la campanita Yo he sido Harta ¡Adiós! ¡Adiós!